La cuestión de precios varía, depende del artículo que estemos hablando. Porque lo que es algodón ha variado desde un 20, un 10, un 20%. Y todos los otros artículos, un 10 nomás. El incremento se dio puntualmente en las prendas de algodón. Es decir, por un aumento de la materia prima. Un aumento de la materia prima y bueno, y eso lleva al aumento de la hora de trabajo en la fábrica. Pero lo que más se sintió, la mayor diferencia es lo que es prendas de algodón. Lo otro más que mal, un 10, que es lo que siempre año a año va moviendo. Igual hasta ahora te digo, no sabemos por cuánto tiempo más. En pocos días comienzan las clases y la sociedad se prepara para adquirir los uniformes que los chicos deben llevar a los colegios. Este año los aumentos van entre el 10 y el 20%, siendo el incremento más alto para las prendas de algodón. También hay elementos comunes a todas las escuelas que subieron alrededor de un 10%. Acá viene la gente y se sirve, excepto algún artículo que me quedé sin y en una semana, 15 días, ya me ingresa el artículo. No es que lo tienen que venir a reservar para poder tenerlo a principio de clase. Yo tengo todo el año mercadería. Pasa algo puntual que dicen que la producen en el país, pero viene desde el exterior y le ponen calcomanías que se producen acá. ¿Pero no has tenido problemas con la restricción de importaciones? Sí. En cuanto a colores y algunos de los artículos, sí. Pero eso más que todo no se siente en los rubros colegiales, sino en lo que es uniformes de empresa. Hay época fuerte que es febrero, marzo y parte de abril, que tiene como un incremento grande de la venta. Porque aparte la gente al comprar con tarjeta de crédito lleva como todo, lo de invierno y lo de verano. Y después tenés otro movimiento marcado, no tanto como febrero y marzo, que sería junio-julio. Pero durante todo el año la gente va reponiendo. También se está dando ya hace dos años. A fin de año, en diciembre, para los actos, se mueve de nuevo. Se empieza a mover ya por los actos escolares. Pero hay artículos que han movido el 20 puntualmente. Lo que fuera chomba de clase, que es pura y exclusivamente algodón, eso movió. Estamos hablando desde noviembre del año pasado que movió eso, ¿no? Y hasta ahora. Creería que no hemos tenido novedades que vuelva a mover, pero nunca se sabe. Así que estamos ahí, como a la expectativa, porque siempre es cambiar precios, cambiar precios.